... Lo que estamos intentando hacer hoy es darle una protesta más del tema de la retallada porque ya estamos llegando al final de una situación que para nosotros ya es no solamente desde un punto de vista laboral sino incluso asistencial un poco catastrófica. También es importante que diéramos hoy la sensación con las informaciones vertidas por parte de la Consejería que se estaba negociando con los diferentes sindicatos uno por uno y no es cierto. Contactos hemos tenido todos pero en la unidad sindical de rechazar lo que nos está proponiendo en estos momentos el Ix desde un punto de vista de la aceptación de la nómina de la paga de Navidad y desde el punto de vista de que la situación asistencial se está convirtiendo en insostenible por la carga de trabajo que están asumiendo los profesionales. La situación catastrófica se va a producir si ya se está produciendo porque estamos haciendo ya una actividad con casi un 20% menos de la plantilla normal en los hospitales. La lógica te está diciendo que no podemos hacer, como dice la Consejería, el mismo trabajo con menos profesionales. Las listas de espera son ya importantes. El ciudadano no viene con el mismo periodo de carencia ni con las mismas necesidades asistenciales, sino como la primaria también ha sido muy recortada en su actividad asistencial, que ocurre que los ciudadanos vienen muy tocados y muy urgentes de hospitales, por ejemplo. En estos momentos la posición del Ix habíamos quedado que ellos en todo caso, nosotros rechazábamos la propuesta, nosotros rechazábamos la propuesta, pero no la creíamos ni justa, ni necesaria, ni éramos los culpables de que el Ix tuviera un déficit que nosotros no habíamos generado en ningún momento y que le habíamos emplazado que si tenía alguna otra propuesta que no fuera una retallada de salarios que nos llamaran. En estos momentos no tenemos otra propuesta. No sé si es una cuestión de tiempo, no es nuestro problema. Nosotros nos estamos pidiendo un crédito sin retorno. Por mucho que digan que retorno, nosotros lo que le estamos diciendo es que ni hay garantías, ni se pueden comprometer con nosotros porque esto es función pública, no es una empresa privada. Por lo tanto, el gobierno si quiere cumple y si quiere no cumple. Por lo tanto, creo que las garantías que estamos pidiendo los demás no existen para poder ir acordando algo. Y si queréis, como los compañeros, lo dirán el mismo, porque la postura que tomamos hoy es para demostrarle al señor Boirú, que está aquí enfrente, de que no puede ir jugando con el respeto que nos debe a los sindicatos serios que estamos en la mesa de historia.